yo queriendo detectar el Face ID y no puedo vamos a dar el inicio a este mi traje el único que tengo de qué es esto Jason? esto de One Piece ese? el chavo y si está viendo este vídeo me va a dar una zarandeada vamos al inicio ahí a este videito vamos a grabar ahí los los momentos miralo de qué te has vestido Diego? fíjate que nadie lo va a reconocer pero es un personaje que se llama Bau de una película que se llama Bau tiene miedo entonces hay una escena de un teatro y hacen como un relato de la vida pero está bien chivo entonces y encima de los zapatos, zapatos café o no? parecido? es como un campesino que pelado un tatuaje hubiera sido no, no está tatuado me estoy cagando pero con la H así? si pero ahí puedes poner una imagen ah si a huevo? cabala aquí te vamos a hacer después de que tomemos la foto te vamos a tomar la foto y vamos a poner una imagen a la par aquí en el video cabala que es la derecha que loco vamos a ir a buscar a Gerardo vamos a ver hey, esperame todavía no loco todavía no? esperame va chivo voy a más que mi calor me dio vamos a ver como me veo es que yo vi raro me veo se supone va se supone va se supone va aquí le vamos a apreciar la de caballero de la noche caballero de la noche este es Batman el caballero del día del día madre por qué? por gusto y este es el que se va a vestir? hijo de pobo hey madre hay un poquito de risa 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 va pero me voy a quitar me voy a quitar los lentes mirame pues mirame pues se le ve los ojos blancos ah y la cara de chav ah sabe yo no es que iba a quitar mira Fabio este no es el traje de Fabio mira Fabio este no es el traje de Fabio es el de Roberto el soldado de Romano es el de Roberto mejor que se lo ponga más pegadito en un brazo ahí le queda no que se lo ponga pues si a ver como me queda pues probatelo nosotros lo debemos vestir de campesino va mira la cara de campesino de campesino y la cuma una cuma debería andar si fuera que? si fuera moreno ajá por qué? porque podías hacer como así Jey más el de San Andrés solo en centro ah si porque tu no es distante si es cierto tenés razón más�를 como es Dwy no lo режco si opiniones si son de la época no de hecho si sabes en que parte se parece cuando le corta la cara de maniquín y se lo pone por eso no te estoy diciendo 이스 iff es常o es dueño esži también puedes poner tambien ah es y el pelo igualito no pero ahorita ah si le remade el pelo 对 el resto es De muerto de hambre De muerto de hambre Va vergón Después nos vamos a tomar una foto Si vos estás bien preparado Para el otro año dicen que Estefany propone hacer otra fiesta de disfraces Pues si eso sería ideal Para que cada uno se ponga en la fila Si, eso sería lo ideal Uy el mar que suena Estoy bien Lo que vamos a hacer es conseguir esos premios No se que podríamos hacer Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez el otro año ya está monetizado el canal Y ahí que Pero No, vea, aquel, el mar de la playa se ha vestido No me quedo, no me voy a vestir de playera De Jason se vestido Ahí te va con esa camisa Ahí te va con esa camisa Y él la puso a saber Y esta es de Jefferson Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Si sos enfermito No, pero mejor Está bueno Que raro Fíjate que porque no se donde tienen las Las cobijas Mi mami Habían unas blancas Que tienen que son grandes No para decirte de falta No Yo la adopcio un año Solo le puse unos parches Pues si, madre Sencillo Si, pero Si nosotros encontramos la máscara de que vos De que encontramos la máscara? De Joker No, más en la otra De... Pero esa te queda bien O sea Yo pensé que era más chiquita ¿Cómo se llama esa máscara? De Scary Movie No Ah, sí La de Chris La blanca La blanca Parecida a esta Pero que lleva con su... Sí Tiene caer en caigo Ah, pues esta llevo en contra Eso es un traje sencillo Solo necesitamos una soltana negra Si la verdad es que él no quiere No No Y si quieres Diferente de algo específico O que lleve más trabajo Sí Del niño de vestido De Jason Los lentes tienen falta Tienes los otros Sí Bicho Si vamos a ver la película Vamos a tomar una foto ¿Quiere para donde va? Cabal en este fondo Mira Aquí ve Cabal ahí Ajá Y se vive en tétrico Mira Toma tu hacha Tomate tu foto Pero quítate los lentes Jason Sí Quítatelo Porque el hombre no tiene lentes Quítate algo que sea para la foto No, pero No, porque se los ponga O bueno, sí La verdad que no tiene lentes Está Gerardo Y así va a estar Quítatelo ¿Quién va a tomar la foto? La suspiración No sé No sé Como que tiene un moco trabado La respiración La suspiración La suspiración ¿Quién va a tomar la foto? 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 Y el de él ¿Quién va a tomar la foto? Ahí lo anda ¿Fueras algo que... ... Te cagas pel Derek? ¿Quién va a tomar la foto? La espalda El trombón Éramos puesto en la foto Ahora ¿Por qué? En la espalda ¿Por qué? ¿Por qué? Ya por meter Ya por meter accesorios pues si, si a huevo pero si sería este fondo me ven bien pero él está posando como sale trae algo así va ahí está pero pegate bajé a la espalda y yo ya está roja, le están viendo ya no agarra joder, no puede ir con los gols con los gols pegate dale a sele ahí está ya me duele la espalda dale a sele dale 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 ¡Va! Yo ya estoy grabando. Toma la grabada. ¿Tú bien Katy? Sí. Cuando estemos viendo la película. Sí. ¿Los dos ahí va? ¿Los dos ahí? Es que es todo. Dale pues. Ya tomamos la foto. Ya tomamos la foto señores. Ahorita. Miren que sudado estoy. Nos hemos venido miren aquí a tomarnos esta foto. Si estoy sudado es por la máscara. Miren esta parte del patio. Está bien tétrico. Está bien tétrico. Miren. Con un solo relajo. Miren esta pared ve. Fíjense. Aquí debería. Aquí debería de tomarse una foto. Digamos como que alguien posando aquí. Aquí ve. Alguien posando aquí. Y una máscara aquí atrás. Mmm. Buena foto. Miren. Hasta estos palos se ven tétricos. Ve. Así que ustedes ahí van a ver la foto. Van a ver la foto ahí. De portada. Y este. De las otras que nos tomamos. De las otras que nos tomamos. Videito. Salud.